Naki le pidió a su hermana mayor, Dallas, que la ayudara con la boda y que fuera su dama de honor. Eres excelente. Miren cómo ayuda a su hija. Dallas vive con sus tres hijos y su novio gitano, Jay. Me llamo Dallas. Soy una romaní de Virginia Occidental. Mi trabajo de todos los días es ser la mamá de tres hijos. Amo mi estilo de vida gitano. Antes era salvaje. ¿Salvaje? ¿Cómo que salvaje? No era salvaje. Aventurera. Con Jay estamos juntos hace como siete años, desde que tenía 15 años. Fuimos novios cuando pequeños y nos enamoramos. Nos dimos un tiempo para ver si era amor verdadero. Volvimos y... todo está bien ahora. Me gusta aquí, pero hace frío. Tengo frío. Con Jay somos una pareja poderosa. Somos más fuertes. Ella es la madre de mis hijos. Me encanta todo de Dallas. Pero la relación entre Dallas y Jay no siempre ha sido tan perfecta. Empezaron a salir hace siete años, pero después de su primer hijo juntos, Jay dejó a Dallas y se casó con su prima, Annie. Durante el matrimonio con Annie, Dallas tuvo dos hijos más y dice que son hijos de Jay. Ahora Jay dejó a Annie y regresó con Dallas. Esto provocó una horrible disputa entre Dallas y Annie y todo estalló en la despedida de soltera de Naki. ¡Pelea de chicas! ¡Mierda! ¡Agárrenla! ¡Agárrenla! ¡Espárenla! ¡Malquina! ¡Sepárenla! ¡Vamos, cierra la puerta! ¡Se lo hicieron! ¡Mira mi ojo, Meli! No lo había visto. ¡Oye, apaga eso ahora! Ahora que Annie se fue de la ciudad, Dallas y Jay están más felices que nunca. Dallas no solo heredó la boda de su hermana Naki, sino que también heredó su vestido y Sondra viajó desde Boston solo para entregárselo. Así que llegó el momento de que se lo pruebe. Nunca le he hecho un vestido de novia a Dallas, pero ya le hice un a Naki. A Naki le gustan los colores chillones. No sé si a Dallas igual. No lo sé. Estoy muy nerviosa. Me da mucho miedo que atraviese esa puerta y odie el vestido. ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola, todo bien. Hace mucho tiempo que no te veía. Lo sé. No tengo idea cómo será ese vestido, pero me da miedo porque mi hermana se cree una niña pequeña. Dudo mucho que no te guste el vestido porque es hermoso. Es lindo. Es precioso. Espero que no sea muy grande porque soy pequeña y me gusta todo pequeño. Muy bien. Subamos para que lo veas. Son como dos vestidos en uno. Ya verás. Bien. Respira profundamente. Espera. Tres, dos, uno. Oh, wow. No lo creo. Oh, oh. ¿Qué es esto? Nunca había visto algo como esto. Ni siquiera sé qué decir. ¿Por qué mi hermana eligió este color? Lo siento. ¿En qué estaba pensando? No lo creo. Odio el rosa. Falta muy poco tiempo para la boda. Yo no uso ese tipo de colores. No soy una muñeca. No soy un juguete. ¿Qué voy a hacer con ese vestido? No puede ser. Oh, vaya. La novia gitana Dallas está complicada con el hecho de tener que usar el vestido de novia que heredó de su hermana. Mi hombre se va a reír de mí. Cuando me vea, va a decirme que me veo como una muñeca. ¿Querías uno blanco? Sí. Puedo ajustarlo. Puedo... Pero no puedo cambiar el color en un día. Es precioso. Es un vestido hermoso. Desearía que fuera blanco. ¿Qué vamos a hacer? La cola se saca. Puedes usar solo el vestido en la fiesta. ¿Por qué mejor no te lo pruebas? Quizás te guste. Veamos. ¿Qué podrías perder? Si no te gusta, no te gusta. Pero al menos lo habrás intentado. Sí. Me lo probaré. Lori trae alfileres. Podemos ajustarlo más aquí y entonces te va a quedar bien apretado. Pásame alfileres. Ajustaremos la falda. Bien. ¿Qué opinas? Creo que me enamoré del vestido, honestamente. Estaba demasiado nerviosa. Yo también. ¡Oh, me voy a caer! Me encanta. Te ves hermosa. Me alegra que te guste ahora. Sondra, ¿cómo voy a bailar con esto? Esto dio un giro radical. Impresionante. Se puso el vestido y a ella le encantó. Ahora que me lo puse, ni siquiera me lo quiero sacar. La semana pasada no tenía pensado casarme. No quería. Pero ahora que me veo con este vestido, me doy cuenta que sí parezco una novia y estoy lista para caminar al altar. Es un vestido hermoso. Ahora empácame y envíame hacia el altar. Llegó el día de la boda de Dallas y Jay y la familia Stanley se está preparando para celebrar. Estoy entusiasmada por arreglarme y sentirme bien por un día. Solo quiero preocuparme de mí, de mis hijos, de lo feliz que soy y quiero divertirme. Apaga eso, ¿bien? Mamá, yo soy la novia. Necesito arreglarme, ¿bien? Mamá, muévete. Deja arreglarme. Me quemaré con esto. Vamos, inténtalo. Deja eso. Dejemos que se arregle. No, lo vas a romper, hija. ¿Mamá? ¿Qué? ¿Viste el bolso de mi maquillaje? Dallas, no me voy a preocupar de eso. Necesito mis brochas para el maquillaje. Cuando tienes un día para preparar una boda, entonces te vuelves loca. Una vez que termine con esto, entonces te quedará apretado. Tranquila. Hermana, ¿estás bien? ¿Te gusta? ¿Te lo pondrías? ¿Sí? ¡Uh! Te ves increíble. Creo que me veo hermosa. Te ves realmente increíble. Te ves realmente bien. ¿Cierto? Ese vestido es totalmente impresionante. Pero usa otro labial. No, no quiero usar otro. Tienes que usar otro color. Quizás algo como este. Tampoco me gusta. No, usa este color. No combina con tu vestido. Yo no fui la que eligió este vestido. El vestido debe adaptarse a mí, no yo al vestido. Bueno, ahora vas a tener que adaptarte al vestido. ¿Bien? Esto no es sobre lo que ella quiere. Esto es sobre lo que yo quiero. No voy a dejar que arruine mi boda. Ni siquiera te grité. Dejé que te arreglaras primero. Te arreglaste primero que yo. Me convertiste en una novia neurótica. No soy una novia neurótica. No me permiten ser feliz. No me dejan. Nadie me permite ser feliz. Siempre me hace lo mismo. Solo se preocupa de ella misma. No, dile que me deje tranquila. Quiero que todos me dejen en paz. Voy a matar a alguien. Te juro que voy a hacerlo. Tienes que irte. No. Buenas noches. Nos vemos. No. 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 Gracias por ver el video.